Hoy es el día número 16 de cuarentena, para muchos ya es el día número 23. ¿Cuál es el ambiente en las calles de Puebla, en el centro de Puebla? De repente, por momentos, vemos mucha gente, de repente, también vemos que la gente se repliega por aire y por tierra. Cintia Coleote, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Nuevamente te saludo y como te comentaba hace unos instantes, te voy a mostrar cómo los pájaros ven el primer cuadro de la ciudad. Y es que ante esta contingencia sanitaria del COVID-19, pensaríamos que mucha gente está en su casa, pero no, está en las calles. Aquí te muestro las imágenes. Es el primer cuadro de la ciudad de Puebla, un lugar que en un día normal luciría abarrotado, y más en temporada de Semana Santa. Pero hoy, la realidad es otra. El zócalo está sin vida, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Así se ve desde el cielo el corazón de la angelópolis. Un zócalo con gente, pero no la acostumbrada, y que ante la mirada de cualquiera, pareciera ser inaudito. El color de los globos no está en el paisaje. Las burbujas de jabón que viajan en el ambiente acompañadas de las risas de los niños, desaparecieron. No hay pequeños corriendo atrás de las palomas, ni gente tomándose fotos en la fuente de San Miguel. La música que siempre se escucha de los organilleros se detuvo. Tampoco se ven los turibuses, ni se oye aquel murmullo de los extranjeros, cuando muestran su expresión de asombro al ver la majestuosa catedral. Los únicos que permanecen son los manifestantes afuera del Palacio Municipal. Pocas familias recorriendo los alrededores del zócalo. Algunas bancas ocupadas de gente leyendo el periódico o navegando por su celular. Y tres boleros que con tristeza ven el escenario que se está viviendo a causa de la pandemia del coronavirus. Un poco solitario. No hay gente como antes. Y todos los comercios están cerrados. Hay gente que a veces no lo cree. Muy sólito. No hay mucha gente. O sea que casi no queremos salir, ¿verdad? Pero pues a veces tenemos que salir por cosas que tenemos que hacer. Pues tristeza y preocupación, porque pues sí va a afectar independientemente de la enfermedad, pues la economía. La imponente catedral en su mejor temporada luce prácticamente desierta. Yo vengo a ver mi apoyo en el banco. Pues la lana se va. Y si da miedo, ¿pero qué hago? Y lo que Dios diga. Los portales están vacíos. Muy pocos restaurantes ofrecen su servicio. Se puede ver cómo los meseros le ruegan a la gente para que entren a consumir, aunque sea una bebida. Los clientes que aceptan son separados con una distancia de dos metros entre una mesa y otra. Pero hay otras arterias del primer cuadro de la ciudad donde no existe la sana distancia debido a la gran afluencia de personas. Una de ellas es la 5 de mayo. Aunque todo está cerrado, la gente sigue circulando por ahí. Algunos dicen que están saliendo del trabajo, que acudieron al banco, que están esperando algún familiar o amigo. Mientras que otros solo salieron para pasar el rato en familia. Nada, señorita. ¿Cuántas enfermadas crónicas han pasado y no las atacan el gobierno? ¿Usted cree que no existe el COVID-19? No, no existe. Otra es la Avenida Reforma. Aquí, la mayoría de los negocios tienen la cortina abajo. Pero a pesar de ello, el gran flujo de personas y vehículos es impresionante. Es más el miedo que usted tiene a que usted se vaya a contagiar. Entonces, pues no, la verdad no le tengo miedo. Es el corazón de la Angelópolis, que está a punto de dejar de latir por culpa del COVID-19. Una enfermedad a la que le debemos tener respeto. Sin embargo, hay quienes siguen sin creer que esta pandemia existe y siguen caminando por las calles sin ninguna preocupación. En aire, Samuel Vázquez. Juan Carlos, lo cierto es que la esencia no es la misma. Hay poca gente comparada a lo que se acostumbra a ver todos los días. Sin embargo, pues así tienen que ser las cosas para cuidarnos todos y evitar un contagio por esta pandemia del COVID-19. Esa es toda la información. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Buen reporte, Cintia. Muchas gracias. Samuel Vázquez, Edgar Torrentera. Por aire y por tierra.